Que onda que mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Ay que bárbaro, ya le dieron like al video Mil, dos mil, tres mil, mil ocho mil con cien mil likes del video Oye, tan bárbaros, oye Y recibimos el mejor mes del año, a huevo, agosto, con la mejor actitud ¿Por qué? Porque Héctor Leal Vlogs cumple su sexto aniversario el 22 de agosto Y yo cumplo años el 24 de agosto Así que si tu cumples años en este hermoso mes, felicidades, eres un chingón Y si no, pues también, porque aquí en la familia Héctoriana todos somos chingones Chinga, la madre Pero bueno ya, mucho pedo, mucho pedo Y pues de qué hay que hablar hoy o qué En este video analizaremos canciones estúpidas ¿Por qué? Porque el otro día mientras me encontraba cagando me puse a pensar Y llegué a la conclusión de que existen muchas canciones que están súper pendejas De esas que nada más las escuchas y hasta gordo te caen los hijos de la chingada O simplemente te creas como que, qué chingados están cantando Empezando por la canción de Enrique Iglesias con Wisin Esa que dice Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy O sea, neta, me encanta la profundización de la letra Penetra todos los niveles de sentimentalismo en una canción Imagino a Enrique Iglesias en el estudio escribiendo la letra A ver, a ver, ¿qué le puedo poner al coro de esta canción? Si te vas, pues yo también me voy Si me das, a huevo, pues yo también te doy A huevo Nomás faltaba que le hubiera puesto Si tú cagas, yo también cago Si te vas de puta, pues yo también me voy de puto Y luego dice el baboso Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Conmigo te duelen los pies ¿La traes descalza o qué, baboso? ¿La traes caminando entre espinas, vidrios? ¿O haciendo danzas mayas descalza en el fuego o qué? Y luego el otro pendejo de Wisin Como siempre con sus incoherencias Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Pues ni modo que pa' adentro Pinche puñetón O sea, güey, si no tienes una palabra Que rime con fiera Quítale la chingada ¿Qué es eso de sácala pa' afuera? Está como el otro meco seco de Pitbull Sube la mano pa' arriba Pues ni modo que pa' abajo Pinche puñetín Pero bueno, cambiando un poco radicalmente el género La canción de la flaca de Jarabe de Palo Esa que dice Imagínate que le pregunte el papá de la flaca a este cabrón A ver, hijo de su pinche madre ¿Qué sería capaz usted de hacer por un beso de mi hija? Oiga, pues este Por un beso de la flaca yo haría lo que fuera A ver, si es cierto, re cabrón A ver, volteese y póngaseme en cuatro Porque se la voy a dejar ir Pero se piensa, oiga Tampoco se pase de ver Entonces no digas que lo que fuera, mamón Te ventarías a un pantano lleno de cocodrilos Yo sí quiero el beso Pero no estoy tan pendejo Entonces no digas que darías lo que fuera, miserable Que laos y con este ¿A poco no chinga? ¿A poco no? Pero bueno, y cambiando radicalmente el género Una canción de mi compadre Eden Muñoz Calibre 50 Que se llama Javier Torres de los Llanos En donde se supone que están hablando por teléfono de la cárcel Y el corrido dice algo así ¿Cómo estás, Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte, espero que estés bien Que dice la raza allá en Culiacán Su gente pregunta ¿Cuándo volverá? Imagínate que Javier Torres de los Llanos no hubiera contestado el teléfono, compadre ¿Cómo estás, Javier? ¿Javier? Bueno Bueno Pariente Pariente Todo está bien al cien ahí Pariente Fierro ¿Otro pedo hubiera sido o no? Y después le preguntan a Javier en la canción ¿Te acuerdas de aquel potrillo español? Qué bueno es pa'l baile todo un caballón Imagínate que le hubieran dicho ¿Te acuerdas de aquel potrillo español? Qué bueno es pa'l baile todo un caballón Híjole, pariente Pues este ¿Cómo te digo? Este Lo que pasa es que La semana pasada, pariente Este Se lo comió el chupacabras, pariente No sé, mamón, pariente ¿Qué le pasó a mi potrillo español? El que es bien bueno pa'l baile todo un caballón Pues se murió, pariente No, pero mami No me diga eso, pariente Era un todo un caballón Potrillo español Fierro a la verga Chingao, pobre Javiercito ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora otra canción que me cae mega gordo Que nomás la escucho y me amargo El ranchero en la ciudad Es una de esas canciones que le pegan muchísimo a la mamada Y dice algo así He salido de mi pueblo buscando prosperidad Con la bendición del cielo he llegado a la ciudad De sombrero y con pantalón vaquero Me siento como extranjero y no me puedo adaptar Es compadre, qué chingados andas mondadeando en la ciudad Hombre, regrésate a la chingada Si nomás vienes a quejarte Mira por donde viniste Nomás regrésate a chingar su madre pa' atrás Y luego el coro es lo que más gordo me cae de esta canción Hay un ranchero en la ciudad Que se muere por estar en su rebaño En el río despertar con un buen baño Y unas gordas del coma ¿Cuáles pinches gordas, hombre? Sabes bien que del Chili's y del Burger King No sales, hombre ¿A qué le pegas a la mamada? Hay un ranchero en la ciudad Que ha cambiado su caballo por un carro ¿Y qué? ¿Querías traer al pobre caballo del pavimento? No seas naco, mijo Imagínate que llegas por la chava a su casa en la primera cita ¿Y en qué nos vamos a ir? Es que no veo ningún carro En mi caballo, chiquitita Nomás que espérate tantito Porque el caballo se está comiendo las macetas de tu mamá Y que añoro un buen café en taza de barro Cobijado en su gaba Café en taza de barro Sí, cómo no Y eres de esos pinches nacos que le toman una foto a su vaso de Starbucks Con el nombrecito y lo suben al Face Y lo sabe Y es muy duro asimilar Que estoy lejos de mi hogar Pero tengo fe que voy a regresar Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad Y el pinche monte hay de conocer mi compadre Es más, este cabrón ni siquiera ha pisado caca de perro ¿Qué chingados vas a ver lo que es pisar caca de vaca? Así, en la pinche brecha del caconón Así, pinche cuachón, pastelón de caca de vaca Ya como mi compadre el commander con su canción de Yo soy de rancho Sí, señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Ha nacido y criado en el monte En barrancos y brechas me lo he navegado Quítalo así, caperro, talomeo Sabes bien que nunca en tu chingada vida has estado en un rancho Y ahí andan los pinches buchones en el antro Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una comijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo En el río me bañaba Fierro, pariente Ese es mi rola, pariente Fierro al seco viejón Fierro a la barra Vamos a visitar a la barra No sé mamón, hijo de su rayor láser Parientísima madre Sabes bien que nomás hace un pinche calor de su puta madre Y no sales del mini split, cabrón Y cuando hace chingo de frío Te pones la calefacción Tres calentadores en tu cuarto Te tapas con dos cobijas tan marcos Y te pones un guardapedo ¿Qué le pegan a la mamada, hombre? De que hay, si yo soy de rancho Puta madre, güey ¿A poco no, chinga? ¿A poco no? Pero bueno, y ya por último La canción de los invasores de Nuevo León Que dice algo así Tengo sed, pero no de un vaso de agua Tengo hambre y no se trata de comida Traigo ganas de pegarle unas mordidas A tus labios rojos que a mí me fascinan Lo que quieres es turbocogértela, compadre A mí no me haces pendejo Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo Es que tú me llevas con tus besos hasta el cielo Corre como un manantial de agua tu saliva Mientras desabrochas con tus dientes mi camisa Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre Porque con mis labios jugueteo y te entremeces Y me sale lo degenerado en segundo Y es que a ti te encanta que a veces sea un poco bruto Y hacerlo lo disfruto Ah, mejor dile que la vas a violar, cabrón Me imagino el cabrón que escribió esta letra Como un pinche enfermo sexual Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre Que más, que más Te voy a violar toda y te voy a sacar Pues ya si no, cabrón Porque el único mensaje que te deja esta canción Después de que la escuchas es Te voy a violar tan duro que vas a llorar sangre De tu panoche Digo, digo, digo Hay menores aquí escuchando No digas esa peladeza y todo Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad Que chinga tu madre, wey Pero bueno y hasta aquí el video de hoy Así que mi gente bonita Si te gustó este video déjate un comentario acá abajo Si no ya sabes que también Al igual también dale like a este video Si quieren más videos analizando canciones Dale like, dale like por favor Ponlo en tus favoritos Compártelo en tus redes sociales En tu Facebook, en tu Twitter En tu Instagram, en Snapchat En todas las redes sociales Súbelo por favor así bien bonito Y dile a todos tus amigos Que Héctor Leal ya acaba de subir un nuevo video Y pues suscríbanse en el botoncito de aquí abajo Donde dice suscribirse O en la esquinita de acá también, eh Y es gratis ¿Para qué te suscribes? Para que mis videos te lleguen Recién saliditos del horno Antes que a nadie Y obviamente que no te pierdas ningún video mío Pero bueno mi gente bonita Muchas gracias a todos por estar aquí Les mando un beso Y espero que este mes de agosto Que está empezando Todo empiece bien para ustedes Con paz, tranquilidad Y con toda la actitud positiva Para hacer cosas chingonas Y pues cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Y les deseo lo mejor De los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que la música Es el idioma universal Bueno ¡Las amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!